A día de hoy hay personas buenísimas, ya no que estén licenciadas, no hace falta una carrera universitaria. Hay gente, por ejemplo, que simplemente, oye, pues le gusta o hace, o tiene un hobby. Por ejemplo, el caso, pintando pizarras. Tengo mis clientes, Daniel y Luis, que se dedican a pintar pizarras y enseñan a otras personas a cómo pintar pizarras. Es algo loquísimo, ¿cómo es posible, no? Poder crear un negocio online en torno a eso. Entonces, cuando entiendes de que hay miles, cientos de miles de personas que son buenos o incluso que les gusta, no hacer algo, ya sea pintar, marketing digital, fotografía, desarrollo personal, coaching, sea lo que sea, esas personas tienen un problema muy grande y es que tienen algo que pueden aportar al mundo, que tienen algo realmente de valor, pero que no saben cómo monetizar, que no saben cómo pueden poner esto al servicio del resto, ayudarles y ganar dinero con esto. Es su hobby o es algo que les gusta, sí, pero no saben cómo monetizarlo. Y si rascamos un poquito más, como decimos en marketing, si echamos salecita a la herida, ¿qué es lo que ocurre? Quizás estas personas no están ganando el salario que les gustaría por no monetizar su hobby. Bienvenido o bienvenida a este nuevo episodio del podcast donde te voy a enseñar cómo es posible poder facturar 10.000 euros sin invertir dinero, incluso sin mostrar tu cara ni aparecer en redes sociales. Te voy a explicar cómo es esto posible. Yo sé que ahora quizás, si no me conoces, estás pensando, este tío está zumbado, esto no es posible. Y no te preocupes porque hoy te voy a enseñar cómo hacerlo, es más, te voy a dar incluso el paso a paso para que puedas replicarlo. Pero lo primero que quiero que entiendas es que a ti te pagarán en función del problema que seas capaz de solucionar. Te lo voy a repetir. A ti te pagarán en función del problema que seas capaz de solucionar. Oye, cuando yo trabajaba hace cuatro años lavando coches, ganaba mis 800 euros porque ese era el problema que solucionaba. Limpiaba coches, 800 euros. Después, oye, yo recuerdo además que viví esa época cuando dejé el trabajo de lavar coches y me metí al Burger King, fue como, wow, ya lo he conseguido, voy a ganar 200 euros más. Y dejé de ganar 800 euros y empecé a ganar 1.000 euros. ¿Por qué? Porque quizás el problema que yo iba a solucionar era mayor. Y cuando se me presentó la ocasión, me gradué en Administración y Finanzas y tenía la posibilidad de poder trabajar de Administración y Finanzas, el sueldo promedio más o menos que iba a recibir era entre 1.500 a 2.500 euros. Oye, nada mal. ¿Por qué? Porque te pagarán en función del problema que seas capaz de solucionar. ¿Y cómo es posible entonces que haya personas que saben lo mismo que tú, incluso menos? Que han estudiado lo mismo que tú, incluso menos, y estén ganando más. Porque se han enfocado en solucionar otros problemas. Y de esto va el podcast de hoy. Una vez que has entendido esto, quiero explicarte cómo es posible poder generar 1.000 euros sin invertir dinero. Y esto no es nada de inversiones, nada de eso. No quiero que se malinterprete, ni tampoco quiero que se quede el concepto de esto es dinero rápido, es dinero fácil. No, de verdad, no, no busco ese concepto. Sí que es cierto que una vez lo entiendes y entiendes esta metodología, es bastante sencilla de aplicar. Y eso no lo puedo, no lo puedo negar. Pero, ¿cuáles son un poco los pasos? Lo primero es entender que a día de hoy hay cientos, miles, sino millones de personas que son muy buenos, son muy buenas en diferentes áreas. Marketing digital, psicología, coaching, terapeuta, muchísimas áreas que realmente no están explotando. Porque sí, yo soy psicólogo y como psicólogo puedo tener mis terapias uno a uno. Pero tú sabías que siendo psicólogo puedes también tener otra vía de negocio. Como fue el caso, por ejemplo, de mi cliente David, más de 300.000 euros facturados que hablaba de él en el anterior podcast. ¿Por qué? Porque te pagarán en función del problema que seas capaz de solucionar. Entonces, donde quiero ir es lo siguiente. A día de hoy hay personas buenísimas o que saben, ya no que estén licenciadas, no hace falta una carrera universitaria. Hay gente, por ejemplo, que simplemente, oye, pues le gusta o hace, o tiene un hobby. Por ejemplo, el caso, pintando pizarras. Que tengo mis clientes, Daniel y Luis, que se dedican a pintar pizarras y enseñan a otras personas a cómo pintar pizarras. Es algo loquísimo. ¿Cómo es posible, no? Poder crear un negocio online en torno a eso. Entonces, cuando entiendes de que hay miles, cientos de miles de personas que son buenos o incluso que les gusta, hacer algo, ya sea pintar, marketing digital, fotografía, desarrollo personal, coaching, sea lo que sea, esas personas tienen un problema muy grande, muy, muy grande. Y es que tienen algo que pueden aportar al mundo, que tienen algo realmente de valor, pero que no saben cómo monetizarlo. Que no saben cómo pueden poner esto al servicio del resto, ayudarles y ganar dinero con esto. Es su hobby. O es algo que les gusta, sí, pero no saben cómo monetizarlo. Y si rascamos un poquito más, como decimos en marketing, si echamos salecita a la herida, ¿qué es lo que ocurre? Quizás estas personas no están ganando el salario que les gustaría por no monetizar su hobby. No están pasando tiempo con sus hijos por no saber cómo monetizar esto. No están pudiendo viajar más o teniendo más tiempo libre porque no saben cómo monetizar su hobby o aquello que les gusta. Y es ahí, en ese punto, cuando entra la figura del lanzador. Que esta persona dice, hey, yo sé que tú eres bueno o buena en algo, sé que te gusta hacer esto. Y yo te voy a ayudar, yo voy a poner la estrategia, tú pones el conocimiento, pero yo voy a poner la estrategia para que todo esto que tú sabes lo empaqueticemos en un curso online que ayude a tus potenciales clientes y que ganes dinero con esto. Y esto no es una utopía, esto es una realidad. Es una realidad. Porque del mismo modo que un cerrajero al final, oye, pues imagina por un momento que se te ha roto la cerradura de casa o te han intentado entrar a robar. Llegas a casa, te encuentras la cerradura descolgada, la puerta entra abierta y lo primero que haces es revisas si hay algo de tu casa que falte y lo segundo es llamar al cerrajero para poder cambiar la cerradura. Llega el cerrajero, te quita el bombín, te pone otro, 400 euros. Genial, el cerrajero te ha ayudado a solucionar ese problema y te ha cobrado 400 euros. Aquí, el lanzador que sería tu rol en este caso, si estás pensando en no invertir o el no aparecer enfrente de la cámara o el no crearte redes sociales, sería el rol del lanzador. Es decir, oye, tú persona que tienes conocimiento, experiencia sobre algún tema, yo voy a poner la estrategia. Es decir, yo te voy a ayudar a que tú puedas empaquizar todo esto en un curso online y lo lancemos junto al mercado. ¿Y qué es lo que ocurre? ¿Qué haces como Booking? Que cuando la persona lo lanza, es ella, es el experto en este caso, la persona que es buena en ese nicho, quien enseña su cara, quien crea el curso, quien hace todo. Tú únicamente pones la estrategia. Ahora bien, como veíamos con el ejemplo del mecánico, no vas a ganar dinero por no hacer nada. Le vas a ganar dinero porque le estás ayudando a cambiar literalmente su vida. Porque antes no sabía cómo generar ingresos con esto, que ya sabía o que era bueno en algo, y tú le vas a enseñar que es posible. Y no solo le vas a enseñar que es posible, sino que se lo vas a dar, que se lo vas a hacer. Y esa es la figura del lanzador. Únicamente lo que debe hacer el lanzador es, oye, aprender esta habilidad, aprender esta estrategia para poner al servicio el resto. Porque hay cientos de miles de personas, te lo prometo, de verdad, a día de hoy, que son buenos en algo que les gustaría. Oye, pues igual a mí me gusta preparar café, pero no sé cómo voy a monetizar todo esto. Si lo máximo que hago es enseñar a mis amigos, y ahí entras tú y dices, no te preocupes, yo te voy a ayudar. Vamos a crear un curso online, lo vamos a lanzar, y de ahí nos llevamos un porcentaje. Tú pones el curso, pones el curso, pones la cara, pones la experiencia, y yo pongo la estrategia. Nos dividimos 50% para cada uno. Quizás si ahora no sabes cómo o dónde buscar tu experto, no te preocupes que lo vamos a ver en el podcast de hoy. Te voy a enseñar dónde hacerlo. Pero me acuerdo, este año pasado en Nepal, quería regalarle esto a mi padre, que era su sueño, poder subir al campo base Everest. Y llegué un día a casa con los billetes y le dije, papá, vamos a lograrlo. En tres meses subimos juntos al campo base Everest. Y fue tan emocionante, tres meses después, estuvimos ahí durante 15 días caminando hacia arriba. Y yo recuerdo el día que llegamos ahí al campo base Everest, 4.600 y pico metros de altura. Ya casi no podíamos respirar, íbamos jadeando. Y la emoción de haber visto a mi padre cumplir su sueño, fue una mirada donde no podíamos ni hablar, pero ambos sabíamos qué estaba diciendo el uno al otro. Y yo por dentro sentí esa sensación de lo hemos logrado. Quizás algún día apuntaste eso en tu blog de notas como esas cosas que dices, oye, pues algún día igual lo logro. Es una de esas cosas que quiero hacer en la vida, alguna vez en la vida. Y que después te vas y nunca lo logras. Pero esta vez dije, no, gracias a que tengo un negocio online, gracias a que, oye, puedo ya no ayudarme a mí. Yo soy una persona muy, es decir, no soy de cosas materiales. Lo único que sí que me puede llamar más la atención o que antes no hacía es volar en business class. Ya está. El resto sigo comprando ropa en el mismo lugar, la misma comida, sigo haciendo lo mismo. Pero lo que es bonito de verdad es que puedas ayudar al resto, ¿no? Hace el cumpleaños pasado me llevé a mi hermana a Islandia. Este año nos hemos ido con, me he llevado a mi padre a Nepal. Eso sí que es bonito de verdad. Pero estando en Nepal, ya cuando bajamos del campo base Everest, yo te prometo que olí a mierda. Lleva 15 días sin ducharme. Los cantaucillos no sé ni cómo estarían ya. De las veces que se congelaban ahí arriba, yo me acuerdo que los poníamos a secar, a secar, entre comillas, y se quedaban como tijera. A aquello le salía hasta escarcha. Bueno, no quiero ni recordar eso, que fue súper bonito. Pero llevamos 15 días sin probar café, llevamos 15 días sin ducharnos. Y cuando bajamos a lo que es Nepal, ¿no? A como más la ciudad, íbamos al primer centro comercial. Entre comillas centro comercial, que bueno, aquello para estar en el lugar en el que estaba, era un centro comercial bastante atractivo. Íbamos a comer la primera vez en un centro comercial, aquello era increíble. Tenía tres plantas, veíamos luces. Habíamos estado 15 días pasando frío y casi sin dormir, que para nosotros aquello era el paraíso. Entonces recuerdo que en la segunda planta, yo soy un amante del café, me encanta el café latte. Además, si está bien cremado con su leche y con su dibujito, me pierde. Y entonces en la segunda planta había una cafetería que se llamaba The Best, que era como el mejor barista del mundo. Y yo pensando, joder, pues mira, ya me han quitado el puesto. Voy para allá y había como una cristalera enorme y entraba la puerta y eran como más o menos unos 100 metros cuadrados de sala, que estaba dividida en dos. A la izquierda era como una especie de comedor, con una mesa grande. Y en la derecha, pues todo lo que era la industria de café, eran cafeteras, como más. Un poco yo lo que intuí en ese momento es que la parte de la derecha era donde hacían, pues todo lo que es los ejercicios de cómo preparar el café, etc. Y en ese momento yo me giro a la izquierda y vivo a seis chicos jóvenes entre 10 y 12 años de Nepal que estaban comiendo y su comidita. Además, muy peculiar porque todos súper calladitos cuando yo entré. Y les dije, mira, digo, chicos, vengo aquí porque no sabía que estaba esto, pero ya que os he conocido, me gustaría poder dar una clase de cómo aprender a hacer un buen café latte. Y entonces ellos con su mirada tímida, tímida y casi sin poder hablar inglés, me hicieron así como un no es posible con la cabeza. Y entonces entendí que no era posible. Y ya ahí, como, al final no nos vamos a negar. Esto es como el negocio, ¿no? Cuando te dicen que no, es cuando empieza la verdadera negociación. Pues un poco así me lo tomé. Oye, entiendo que no sea posible, es mi último día aquí en Nepal, mañana me voy y quiero aprender a hacer esto. Y ellos otra vez, no, no es posible. Y entonces ya, claro, yo con el traductor de Google, traduciendo las cosas, hablando en nepalí, al final, bueno, hicimos muy buenas migas y me dieron el contacto del dueño. Le hablo por Instagram, le digo, oye, mira, necesito que hagamos una clase, me da igual cuánto me pidas. Que esto después me salió caro, ahora después te cuento. Me da igual cuánto me pidas, pero yo de verdad que no voy a poder ir de aquí sin aprender esto. Entonces el tío me dice, venga, a las cuatro y media. Llega el manager, el dueño de la cafetería a las cuatro y media. Yo ni me fui del centro comercial porque eran las dos en ese momento. Hice tiempo y, bueno, pues me llevé a mi padre a que se cortase el pelo, etcétera. Y estando allí a las cuatro y media llega el tío, me enseña a preparar el café. Yo alucinando con mi bata roja, el tío enseñándome a lanzar el café, a cómo hacer la leche, cuál es el punto. Tienes que aguantar dos segundos con la tacita. Cuando sientas que quema, la sacas. El café tiene que estar así. Yo estaba alucinando. Pero cuando me voy a ir por la puerta que hayamos terminado, pasan dos cosas. La primera es que el tío me dice que le pague 200 euros. Estamos hablando de que 200 euros igual es el salario de un mes para alguien que vive allí. Digo, hostias, pues sí que te lo has tomado lo de cóbrame lo que quieras. Y la segunda es que cuando salgo por la puerta digo, ¿ahora qué? ¿ahora qué? Tengo un vuelo a España. Cuando llegue a España, ¿cómo voy? ¿Cómo me voy a acordar todo lo que he aprendido? Le tengo que llamar de nuevo. Tenemos que hacer otra videollamada. Él tiene que invertir su tiempo. Yo pagar más dinero. Y en ese momento dije, joder, si este tío llega a tener un curso online, yo voy a poder verlo siempre que quiera. Y voy a poder replicarlo tantas veces como quiera. Dos. Él no va a tener que darme uno a uno, venir y darme clases presenciales o incluso online uno a uno. Y además puede crear de esto algo escalable. Donde igual no pide 200 euros, pero puede pedir 100 y en vez de estar uno a uno, puede vender a miles. Y esa es la magia de los infoproductos. Productos de conocimiento. Entonces, cuando entiendes esto, que los infoproductos al final lo que te permiten es, oye, en vez de ir uno a uno, poder ir de uno a muchos, que tu negocio no depende de tu tiempo. Porque si tu negocio depende de tu tiempo, no tienes un negocio, tienes una jaula de oro. Y cuidado con eso. Sobre todo psicólogos, coaches, etc. Si tú tienes un negocio y tu negocio depende de tu tiempo, no tienes un negocio, tienes una jaula de oro. Pero ¿cómo funciona este modelo de negocio? Pues tú, digamos que hay dos roles, ¿no? Está el rol del experto y está el rol del lanzador. El experto es, oye, persona que tiene conocimiento sobre un tema, el que sea, como te decía. Tengo casos, hay alumnos en el nicho de la espiritualidad que han superado los más de 200.000 euros. En el nicho del desarrollo personal, nicho de la psicología, nicho del marketing digital con más de 30.000 euros. Nicho del arte con más de 60.000 euros. Es decir, a día de hoy, lo que creas y lo que no se puede vender online. Entonces, si eres un experto, genial. Puedes lanzarte a ti mismo, es decir, vender tus propios infoproductos. Ahora bien, aquí entra la magia. El lanzador no invierte en publicidad. No hace una inversión. El lanzador no muestra su cara. El lanzador no aparece en redes sociales. ¿Qué es lo que hace? Y es el único requisito. No tienes ninguno más. Solo uno. Lo que hace es poner al servicio del experto la habilidad de hacer lanzamientos. Ese es el único objetivo y lo único que tiene que hacer este experto. No tiene que invertir dinero, no tiene que aparecer enfrente de la cámara, no tiene que hacer nada de eso. Únicamente poner al servicio la habilidad de hacer lanzamientos. Hacer el lanzamiento del experto. Es muy sencillo. Se divide en dos partes y esto lo hace muy bien Booking o Airbnb. ¿Qué es lo que hace Booking o Airbnb? Si te dedicas o alguna vez, oye, pues te has alojado en hoteles o en habitaciones a través de Booking o Airbnb, lo que hacen es, oye, ponen en contacto, son intermediarios y ponen en contacto a personas que quieren dormir, pasar una noche, irte con el amante, lo que sea, y a dueños de hoteles, habitaciones, casas y los ponen en contacto. Y por hacer esa conexión se llevan un porcentaje. Eso es lo que hace Booking, eso es lo que hace Airbnb. Aquí ocurre un poco lo mismo. Lo que hace el lanzador es poner en contacto a ese experto. Oye, tú eres muy bueno enseñando a pintar pizarras, tú eres muy bueno en psicología, tú eres muy bueno en desarrollo personal. Genial. ¿Qué es lo que te faltan? Clientes que te compren eso. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Yo, a través de los lanzamientos, que ahora te explicaré qué es, pongo en contacto estas dos partes. Y a cambio me llevo un porcentaje. ¿Cuál? Yo siempre te recomiendo que un 50%. 50 y 50. Y hay cientos de miles de expertos que no conocen esto y que necesitan a un lanzador que les ayude a poder monetizar eso que les gusta o eso que realmente quieren. Entonces, sería 50% para expertos, 50% para ti. ¿Qué es un lanzamiento? Pues básicamente es una estrategia de marketing digital que te permite ganar mucho dinero en muy poco tiempo. Eso es el punto número uno. ¿Por qué? Porque tiene una fecha de inicio y una fecha de fin. Pero sobre todo, y un poco ya más a nivel técnico, lo que buscas es llevar a un grupo de personas a un evento online donde vendes tu infoproducto. ¿Por qué se producen facturaciones tan altas? ¿No? Porque tiene una fecha de inicio. Oye, solo puedes comprar durante este día hasta este día. Entonces, toda la facturación se produce en este rango de tiempo. Y te voy a contar la historia de David de cómo él, es alumno mío, y pasó de trabajar por cuenta ajena a facturar 41.376 euros como lanzador. Y créeme que él lo tenía todo en contra. David es del sur, o sea, ya te puedes imaginar el acento, etcétera. Tiene una rastita detrás, muy guapete. 27 años y trabajaba de 8 a 5 repartiendo aceites. De 8 a 5 de la tarde. ¿Qué es lo que ocurre? Porque al final sentía como que su vida transcurría en piloto automático. No podía pasar tiempo con su pareja, ni tampoco con su madre. Solo tenía los fines de semana y una vez que llegaba el domingo, ya estaba cansado porque llegaba al día siguiente y tenía que trabajar. Entonces él, cuando entró al incubador a lanzamientos, que es mi formación, donde ayudamos a personas a crear su negocio online a través de lanzamientos, él me lo dijo muy claro. Dani, yo no tengo una idea de producto. Yo no quiero aparecer enfrente de la cama. Yo lo único que quiero es lograr eso de las tres libertades que me dices. De la libertad económica, libertad geográfica y libertad temporal. Poder trabajar desde casa, a cualquier lugar del mundo, ganar bien y no tener jefe. Eso es lo que quiero yo, picha. Dije, bueno, entonces te recomiendo que te decantes por el rol del lanzador. Y eso fue lo que hizo. Aprendió el único requisito imprescindible que es aprender la habilidad de hacer lanzamientos paso a paso. Es lo único que tienes que hacer. Él lo aprendió y dijo, ahora me queda encontrar un expert, alguien a quien lanzar, alguien a quien poder ayudarle a empaquetizar todo eso que sabe y venderlo. Y no va el tío, y no va el tío. Y como al final allí en Andalucía se conocen todos, se va un amiguete suyo, que no tenía ni seguidores, y le dice, oye, picha, te voy a lanzar tu curso online. ¿Mi curso qué dices tú si yo no tengo nada? Sí, sí, tú eres bueno pintando grafitis en murales. Entonces vamos a empaquetizar todo esto que tú sabes, lo vas a explicar paso a paso y lo vamos a vender en un curso online. Resultado, primer lanzamiento, 3.600 euros. A David eso le vuela la cabeza y dice, hostias, de los 3.600 no se lleva todo, van a un porcentaje. 50% para David, 50% para el experto, para el amigo. Pero en ese momento David dice, hostias, pichita, que ahora he sido capaz, con lo que yo sé, sin esfuerzo físico, con lo que yo sé, de haber generado 1.800, 1.900 euros. Lo que gano en un mes de trabajo lo he generado en una sola semana. Y ahí David fue cuando yo creo que, sin él saberlo, había interiorizado el término de confianza financiera. Yo no creo en la libertad financiera. Por mucho que haya podido generar más de un millón de... Yo no creo en eso. ¿Por qué? Porque la libertad financiera es tener muchísimos castillos de arena en la playa y puede venir una ola, un tsunami, que te los puede arrasar todo. Y te puedes quedar sin nada, empezar desde cero. Yo creo en la confianza financiera. En que da igual que tengas muchos o pocos castillos en la arena, en la arena de la playa. Lo que tienes es el molde para construir castillos. Y puede venir un tsunami, puede venir lo que quieras. Y arrasar con todo y quitarte todo. Que tienes el molde para seguir construyendo castillos. Y yo creo en eso. No creo que puedas tener todo el dinero del mundo y vivir ya para siempre. Lo que quiero es que puedes tener las habilidades necesarias. Puedes perderlo todo. La cámara, el micro, todo. Pero que siempre vas a ser capaz de salir adelante. Y tanto mis alumnos como yo, creo que todos tenemos la confianza financiera. Una habilidad muy demandada. Entonces David en ese momento lo que hizo es, vale, ha hecho este primer lanzamiento. Ha ido bien. Será replicable. Y será replicable en otro nicho, en otro sector. Y entonces se fue o conoció a unas chicas de desarrollo personal. Segundo lanzamiento, 5.000 euros. Y David diciendo, madre mía Dani, la que estoy liando aquí. La que estoy liando aquí. Estoy a un paso de hacer algo que jamás pensé que iba a hacer. Tercer lanzamiento, todo esto en el transcurso de menos de un año. Tercer lanzamiento, David, en el sector de la bolsa. David factura más de 20.000 euros. Más de 20.000 euros en una sola semana con su experto. Si te das cuenta, los tres lanzamientos fueron con diferentes expertos. La metodología es la misma porque es replicable. Porque esto es la confianza financiera. La metodología, el paso a paso, es el mismo independientemente del nicho. Es el mismo. Y en el tercer lanzamiento, cuando David factura 20.000 euros, que se va 50% para él, 50% para el experto, me escribo un mensaje. Yo recuerdo estar estando en Maldivas, cenando. Eran como las ocho y media, más o menos. Estaba con mi platito de gambas encima de la mesa. Recibo el mensaje. Y no soy mucho de coger el móvil. Pero veo notificación de David que decía algo así como, Dani, lo voy a hacer. Creo que ya es momento de hacerlo. Voy a dejar mi trabajo. Y te prometo que en ese momento, y mientras comía a mí, se me caían las lágrimas. Decía, ¿cómo esto te puede cambiar la vida? David lleva ya varios meses sin trabajar en su trabajo. Dejó su trabajo. Ya no trabaja por cuenta ajena, no trabaja para sí mismo. Pero ya no es eso. Ya es, el que ahora me apetece irme a darme unas vacaciones con mi hermano, se va a Viena. O ahora pasa más tiempo con su madre que antes no podía. O, oye, vamos a hacer una escapada tal día con su pareja. Y se van. Sin tener que preguntar ni dar explicaciones a nadie. Y es así como te puede cambiar la vida. Yo siempre hablo del concepto de las tres libertades. La libertad económica, el poder tener un trabajo que te pague tu estilo de vida. La libertad geográfica, el hecho de poder trabajar desde casa, desde cualquier lugar del mundo. Y la libertad temporal. No tener un jefe fijo ni un horario fijo que te diga lo que hacer. Y ese para mí es el motor y el objetivo de este tipo o de este modelo de negocio. Pero, ¿por qué David puede generar tanto? ¿Cómo es posible que David haya generado 41.376 euros en un año? Por lo que decía al principio. A ti te van a pagar en función del problema que seas capaz de solucionar. David ha hecho generar 20.000 euros a una persona. Ha hecho generar 5.000 euros a otra. Ha hecho generar 3.000 euros a otra. Entonces, ¿cómo no te van a pagar? Al final, cuando el pastel es más grande, la parte a repartir siempre va a ser más grande. Interesante, Dani. ¿Cuál sería el paso a paso para poder facturar estos 10.000 euros como lanzador? Es decir, sin invertir en publicidad, sin invertir en nada, estando detrás de las cámaras y sin aparecer en redes sociales. Pues te lo voy a contar. Para esto he diseñado un método que le he llamado el método ABC para facturar 10.000 euros como lanzador. Y se divide en 3 partes. La primera, A, aprender la habilidad de hacer lanzamientos. Esto es algo que enseñamos en la incubadora, pero seguro que hay gente por allí, o bueno, si buscas en internet que te pueda ayudar. Ahora bien, importante, mira siempre cuáles son sus resultados. Resultados. Promesas extraordinarias requieren pruebas extraordinarias. Cuidado porque hay mucha gente que prometer, prometer hasta meter, y una vez metido, nada de lo prometido. Yo soy de la parte opuesta. Prometer, prometer hasta meter, y una vez metido, cumple y da más de lo prometido. ¿Bien? Entonces, importante que siempre veas o que investigues sobre esa persona, resultados, etcétera. Entonces, uno, aprender la habilidad de hacer lanzamientos. ¿Qué era un lanzamiento? Es llevar a todos los clientes potenciales, o leads, como decimos en marketing, lead igual a cliente potencial, a un evento donde en ese evento se vende el infoproducto, el curso online. ¿Cuál es el mayor error? El estar vendiendo todos los días. Todos los días vendo mi producto. Todos los días. Puedes comprar mi producto todos los días. Y si alguien tiene todo el tiempo del mundo para comprar tu producto, nunca lo va a hacer. Hay un estudio de la universidad de Harvard, de no sé qué año, que cogió a un grupo de estudiantes de primero y les dijo, oye, tenéis que hacer este trabajo y tenéis de fecha límite fin de año. Es decir, 365 días desde el día de hoy. ¿Sabes cuándo entregaron el trabajo a los alumnos? El último día. Porque una tarea se expande en el tiempo que tengas para hacerla. Cuatro años más tarde, cogieron al mismo grupo de alumnos y le dijeron, hey, quiero que hagáis este trabajo que era el mismo. Ya habían pasado cuatro años, ya habían cambiado como personas, incluso alguno dejó la novia que tenía, otros tenían nuevas parejas. Quiero que hagáis este trabajo, pero en una semana. ¿Y sabes cuál fue el resultado? Que en una semana lo hicieron. Porque una tarea se expande en el tiempo que tengas para hacerla. ¿Y por qué funcionan tan bien los lanzamientos? Porque tienen una fecha de inicio y una fecha de fin. La gente tiene que comprar en este momento y se genera lo que es un gatillo mental, gatillo mental de la urgencia. ¿Quién hace esto muy bien? Booking. Booking saca ofertas limitadas por 24 horas. Booking también recurre mucho a la escasez. Solo quedan cinco, solo quedan cuatro, solo quedan tres. Booking esto lo conoce. Airbnb también. Y lo hace muy bien. Entonces, por eso funcionan tan bien los lanzamientos y por eso se produce ese pico de facturación tan grande en tan poco tiempo. Sí que es cierto que para hacer un lanzamiento exitoso debes calentar. Es decir, veo a mucho emprendedor o mucho emprendedor ha promocionado todo el día su producto en redes sociales. A gente que ni conoce. Oye, tú me... ¡Cómprame! Mi productito son 99 euros. ¡Cómprame! Y ni siquiera le conoce. Entonces yo te pregunto, ¿tú pedirías matrimonio a alguien sin ni siquiera conocerle? Alguno, alguno ahora que me esté escuchando dirá, hostia, pues me has pillado Dani. Pero la gran mayoría, oye, pues primero conoces a una persona, primero tienes la toma de contacto, una primera cita, después vais al cine y un poco en función de lo rápido, lo lento que quieras ir, pues ya... Oye, pues el primer besito, la primera noche en un hotel, pero todo va con un calentamiento. Pero no llegas el primer día y sin conocerle nada, hola, soy Daniel y te voy a comer. ¡Ey! Vamos despacio. Y aquí ocurre lo mismo. No quieras vender a alguien que no te conoce. Primero haz que te conozca y después, y después le vendes. No quieras vender a alguien que no te conoce, primero haz que te conozca y después le vendes. Súper importante y es lo que hacemos en el lanzamiento. Por eso no vendemos el producto directamente, sino que van a un evento online, a una clase online donde damos información, donde nos conocen y ya es ahí cuando ofrecemos el infoproducto. Entonces, paso número uno, aprender la habilidad de hacer lanzamientos. Paso número dos, para mí súper importante, buscar a un experto. Súper, súper importante, buscar a un experto. Recuerda que el experto es la persona que tiene expertise o que es bueno o buena en algo y no te hace falta tener una titulación, no va de eso. Es persona que sea capaz de poder enseñar algo a alguien. Aquí hay cuatro formas o cuatro lugares en los que buscar a un experto. Pero antes de nada, yo te recomiendo siempre que haya dos requisitos a la hora de buscar un experto. Dos. El primero es que tenga más de 5.000 personas que le sigan, que tenga una audiencia en Instagram, por ejemplo, que sea de más de 5.000 personas y además que tenga más de 10% de visitas en sus Reels. Es decir, te imaginas que buscas un experto y tiene 6.000 personas que le siguen en Instagram. Bien, ¿qué es lo que ocurre? Que ahora cada vez hay más cuentas falsas y gente que hace sorteos y gana seguidores. Entonces, para romper o para desmigajar todo esto y es un hack, para ver si realmente es una cuenta falsa o ha hecho sorteos o realmente tiene una comunidad fiel, lo que hacemos es que nos vamos a las reproducciones de sus Reels y ahí vamos a ver si tiene menos del 10%, lo descartamos. Es decir, si tiene 6.000 seguidores y tiene 100 reproducciones en los Reels, lo descartamos. Como mínimo tendrá que tener 600. Como mínimo tendrá que tener 600. Bien, entonces, estos son los dos requisitos. Más de 5.000 seguidores y más del 10% de reproducciones en base a sus seguidores. Cuando yo busco, bueno, ya no lo hago, pero buscaba un experto siempre me basaba en los últimos 5 Reels. Últimos 5 Reels porque hay gente que lleva un año sin subir vídeo. Sin subir contenido. Esa gente no la queremos. Oye, queremos gente que tenga una audiencia, sobre todo porque al final va a ser más sencillo de monetizar a ti como expert, como lanzador. Entonces, buscamos estas dos condiciones. ¿Dónde buscar a un experto? Uno, quizás conozcas a algún amigo, tu pareja, alguien cercano que, oye, es bueno o buena en algo y puede enseñarlo. Tengo, por ejemplo, el caso de mi alumna Lorena que ya lo que hizo fue, no se fue muy lejos, un día en la cama durmiendo con su pareja. Su pareja es coctelero, barista coctelero, se dedica a preparar cócteles y es muy bueno. Le dijo, oye, Cari, esto que tú sabes lo vamos a enseñar a través de un curso online. Bueno, que sí, si tú lo dices, al mes siguiente estaban haciendo su primer lanzamiento. Ya llevan dos y han facturado 36.889 euros, Humberto y Lorena, enseñando a otras personas a cómo preparar cócteles. Lorena, al final, ha sido como la lanzadora, es decir, le ha ayudado a Humberto, que es el experto, a poder lanzar este curso online. Y según me cuentan, ya lo hacen incluso mejor que al principio. Han mejorado bastante en la cama y en los lanzamientos. Y eso es uno de los beneficios de tener un negocio online. Dos, un escritor. Dirás, Dani, ¿cómo que un escritor? Voy a ir yo a hablar a un escritor. ¿Quién soy yo? Muchas veces surge esa pregunta de quién soy yo para ir a hablar a un escritor. ¿Con qué poder me siento yo para ir a hablar a un escritor y ofrecerle a hacer su lanzamiento? Y es que, si no lo sabes, un escritor cuando publica un libro igual, vamos a suponer, que estás entre 6 a 12 meses para escribir un libro, término medio. Ese libro, vamos a poner que tiene un precio de 10 euros y lo sacas por editorial. ¿Tú sabías que si tienes mil copias de ese libro a 10 euros, mil copias, estamos hablando de que mil personas, que son bastantes, mil personas te compren ese libro. Son 10.000 euros de facturación y dirás, oye, un año de trabajo, 10.000 euros de facturación, no está nada mal. El tema es que si lo haces por editorial, el 10% te queda. Y dirás, hostias, he estado un año trabajando, he generado 10.000 euros y solo me van a quedar mil para mí. Y es ahí cuando hay un problema muy grande. Oye, yo quiero aportar esto al mundo, he escrito este libro, tengo este conocimiento, esto puede ayudar, pero quizás no es el vehículo correcto. Y es cuando apareces tú como lanzador o como lanzador y dices, hey, que yo puedo ayudarte a que lances tu libro, pero no de esta forma. Vamos a crear un curso online. Todo esto que tú has escrito aquí, que has estado escribiendo y dedicando tanto tiempo, lo vamos a pasar a formato digital más sencillo para ti incluso de grabar. Te pones enfrente a la cámara y lo haces. Yo me voy a encargar de hacer toda la estrategia para venderlo. Te voy a hacer el lanzamiento. Y esto no es algo que yo crea que funcione. Eso es algo que yo he hecho y así fue como encontré a mi primer cliente, a Juan Marín, donde facturamos 10.967 euros en el primer lanzamiento. Y yo lo encontré y es muy sencillo. Te lo digo por si estás pensando en utilizar esta opción. Es muy sencilla de hacer. Únicamente tienes que irte a Amazon y en Amazon pones libros de desarrollo personal, libros de finanzas. Yo siempre te voy a recomendar que los libros que busques sean del sector o del nicho que te guste. ¿Por qué? Porque no es lo mismo tener que hablar o tener que sumergirte en temas que no te gustan o que, bueno, sin más, que en temas que realmente te apasionen, que te puedas dejar la vida en ellos. Porque vas a aprender sobre el tema, te vas a sumergir en él y además vas a ganar dinero. Entonces, el paso sería, tienes dos opciones. Uno, a través de Amazon puedes buscar libros de finanzas, libros de desarrollo personal, todo tipo de libros o incluso puedes irte a una librería, al snack o a la casa del libro, irte a la sección que más te guste. Venga, pues libros de autoayuda y buscas ahí escritores. Y después tendrás que contactarles para ofrecerles tu lanzamiento. Que eso lo veremos en otro podcast, cómo contactarles. Por eso es importante que te suscribas para que no te pierdas estos podcasts que estoy creando, que te van a ayudar a poder crear tu negocio online o incluso escalarlo si ya tienes uno. Este caso, como te decía, fue el, o este, esa metodología fue la que yo utilicé con mi primer cliente, con Juan Marín, donde facturamos 10.967 euros. Además, aquí te doy un hack y te lo voy a confesar. Yo soy una persona que se divide el tiempo en bloques de tiempo. Oye, pues de nuevo a 10 trabajo, de 10 a tal, hago otra cosa. Entonces, tengo bloques de tiempo. Y yo, cuando contactaba con estos expertos, siempre bloqueaba el tiempo de por la mañana. Oye, de 7 de la mañana a 10 voy a estar contactando expertos. ¿Qué pasa? Pues que claro, yo a veces no caigo, ¿no? De que la persona por si igual a las 7, 7 y media está durmiendo. Y yo a Juan logré encontrar su número de teléfono y leé a mí en WhatsApp a las 7 y 30 y pico de la mañana. Oye, Juan, mira que te propongo esto y me dice, gracias, pero no. Además, estas no son horas para escribir. Y hostias, tío, pero, hostia, pero bueno, me ha respondido. Entonces, vuelvo un poco a lo que te decía antes. Detrás del no empieza la negociación. Cada vez que te dicen un no, estás más cerca del sí. Entonces yo digo, bueno, digo, lo entiendo. De todos modos, te he enviado un vídeo, que le grabé un vídeo, a ver si lo puedes ver. Me saltó la notificación, Juan Marín está viendo el vídeo y a los 15 minutos me dice, Dani, ¿cuándo te viene bien que nos reunamos? Y un mes más tarde estamos haciendo su primer lanzamiento de 10.967 euros. Pero también puedes buscar a tu experto en tu entorno. Entonces al final, oye, al psicólogo, al fisioterapeuta y puedes buscar ahí a tu experto porque al final estas personas tienen un conocimiento sobre algo. Tengo, por ejemplo, el caso de mi alumna Mar que a ella le encantaba, le encanta el yoga y entonces se fue a sus profes de yoga y dijo, hey chicos, esto que a ti es presencial vamos a pasarlo al mundo online también. Vamos a crear un curso online donde enseñemos a las personas a cómo hacer yoga. Resultado, más de 9.000 euros en su primer lanzamiento con sus profes de yoga. Y el último, y este quizás se vuelve un poco más complicado, es a través de la comunidad de la incubadora lanzamiento. Nosotros tenemos una comunidad donde hay tanto expertos como lanzadores. Entonces, si tú eres lanzador pues puedes buscar allí tu experto como fue el caso por ejemplo de mi alumna Vero que ella es de Uruguay y tiene tres trabajos y gracias a la comunidad de la incubadora pudo encontrar a su experta e hicieron su primer lanzamiento donde se convirtieron en comandantes. ¿Qué es un comandante? Es persona que factura más de 10.000 euros con lanzamiento. Entonces, recapitulando un poco, método ABC para poder facturar 10.000 euros como lanzadores, es decir, sin aparecer enfrente a la cámara, sin invertir dinero y sin tener redes sociales. Uno, tienes que aprender la habilidad de hacer lanzamientos inamovible. Dos, buscar un experto. Veíamos que puedes recurrir a un amigo, puedes buscar un escritor como te he dicho, en tu entorno, en cosas que vayas al día a día, ya sea un psicólogo, tus profes de yoga, tus profes del gimnasio, etcétera, o en la comunidad de la incubadora de lanzamientos en caso de que seas alumno o alumna. Ahora bien, aprendes la habilidad de hacer lanzamientos, buscas a un experto y C, continúas lanzando. Esa es la clave, continúas lanzando. A conducir se aprende conduciendo, a bailar se aprende bailando y a hacer lanzamientos se aprende lanzando. Entonces no es hago un lanzamiento, genero 10.000 euros y paro. No, no, no. Sigue haciendo eso. Así fue como David pudo facturar 41.376 euros en un año. Continuando. Siguió lanzando. Además, aquí hay una cierta ventaja, digamos, de cara a lo que es el factor tiempo, ¿no? Porque sí que es cierto que muchas veces cuando intentas crear un negocio online buscas que sea y no nos vamos a engañar. Entre comillas rápido, ¿no? Lo más rápido posible. Y esto te permite o un poco el error que yo cometí que no quiero que cometas tú es el siguiente. Yo cuando decidí lanzar un curso online que tenía compré o me gasté bastante dinero en un micrófono, una cámara, unos leds y hice ahí bah. Quería tener el mejor setup y me puse a construir el curso con la mejor iluminación, el mejor zoom y estuve tres meses, tres meses creando el curso y cuando lo lancé, ¿sabes cuántas ventas tuve? Cero. ¿Por qué? Porque nunca debes crear un puñetero cohete sin saber si la gente quiere ir a la luna. Porque primero debes vender tu curso online y después crearlo. Primero debes venderlo y después crearlo. Primero debes asegurar que eso que vas a vender gusta y tiene interés y después ya lo creas. Porque además cuando lo creas, teniendo el dinero en el bolsillo, la motivación es mayor y mejor aún, lo vas a poder hacer a tiempo real. Entonces todas las dudas, todo lo que te van aportando esos alumnos, tú lo vas incluyendo. Oye, pues yo tengo esta duda, ¿cómo? Ah, vale, pues la voy a poner para la semana que viene. Y dirás, Dani, ¿y se estaría timando? No. Porque aquí ocurren dos cosas. Uno, tú les avisas, oye, el producto no está creado todavía, lo vamos a crear, por eso tiene este precio. Y dos, tú puedes hacer que los módulos se desbloqueen cada semana y hacer clases en directo. Oye, semana uno, la clase va a ser en directo. Semana dos, la clase va a ser en directo. Entonces, no va a interferir en absolutamente nada. Pero de esta forma te aseguras no trabajar en vano. Es decir, tener el dinero y ya en eso, o con eso listo, sigues hacia adelante. Que fue el caso, por ejemplo, de mi clienta Ana, que ella es psicóloga. En su primer lanzamiento facturó 153.769 euros sin tener el producto creado. Lo comunicó, no está creado. Estas son las fechas y le dio un plan donde se van a publicar o vais a tener clases. Y les enseñó el plan y les creó un plan y les dijo esta fecha, este domingo, este otro, este otro, este otro. En su primer lanzamiento, en el sector de la psicología, 153.769 euros. Pero todo pasa por adaptarte al mundo actual y darte cuenta de que lo que quizás ayer funcionaba, hoy ya no. Puede sonar muy sencillo, pero yo además estoy librando esta batalla con mis padres. Me encanta poder... Oye, papá, mamá, mirad esto. Ya no vale. Antes sí, hace 20 años, la gente se interesaba por los muebles, les gustaba comprar muebles, pero date cuenta de que ese ya no es el vehículo. Y que si quieres resultados distintos, tienes que hacer cosas distintas. Que es muy loco pensar que haciendo lo mismo vas a conseguir cosas diferentes. Entonces yo soy consciente de que está... De que... Oye, y esto y los lanzamientos... Es complejo. Es complejo. Pero merece la pena. Y al final son como piezas de un puzzle. Al principio no logras encajarla. Lanzamiento, experto, lanzador. Pero hay un punto cuanto más sigues escuchando, cuanto más sigues aplicando, donde todas conectan y donde todas hacen match. Pero lo que quiero que te quedes es que ya no vale con trabajar duro. Lo que vale es trabajar inteligente. Y que bueno, esto es un poco el podcast de hoy. Te invito a que dejes un comentario si estás viendo esto en YouTube con lo que más te ha gustado. Si estás en Spotify a que puedas valorarlo. Y voy a hacer un resumen de las cosas que hemos... O que has aprendido. Uno, bueno, has aprendido que te pagarán en función del problema que seas capaz de solucionar. No es lo mismo trabajar en un Burger King que ayudar a otras personas a generar ingresos con lo que ya saben. No es lo mismo y por tanto lo que tú vas a ganar es totalmente diferente. También te he hablado de la gran oportunidad que existe de trabajar como lanzador. Puedes trabajar... Al final te apañas con tu ordenador. Puedes trabajar desde casa o desde cualquier lugar del mundo. Puedes hacer algo que te gusta y además ayudando a los demás. Sabes que estás haciendo un bien. Que estás poniendo en contacto como Booking, ponemos el ejemplo, a alguien que tiene un... Oye, pues un expertise, un cierto conocimiento de alguien que necesita ese conocimiento. Tú haces el match. Te he explicado cómo funciona este modelo de negocio y cuál es el objetivo. Oye, pues necesito buscar a un experto y empaquetizar este conocimiento para poder lanzarle. Te he explicado el caso de David de cómo él logró facturar 41.376 euros como lanzador. También has visto el método ABC, A de aprender la habilidad de hacer lanzamientos, B de buscar a un experto y C de continuar lanzando para lograr facturar 10.000 euros como lanzador. Y por último te conté cómo es posible y además es algo que yo te recomiendo vender el producto sin tenerlo creado. Como fue el caso también de mi clienta Ana donde facturó 153.769 euros sin tener el producto creado. Que al final esto es como yo acabo de comprar recientemente una casa en Filipinas y la casa no está creada. Me han dado un plano y me han dicho cómo va a ser y yo he comprado ese plano. Ahora bien, la casa dentro de unos años estará creada y aquí ocurre exactamente lo mismo. Primero vende el producto y después créalo. Gracias por escuchar este episodio. Hasta el próximo.